Para que se mueva, yo la Bolivia, vuelve para ti, Anitas y Carles Es así, es así, es así Pensarás que no sé nada de lo que me haces tú Pensarás que soy tu tonta y que todo está normal Pero sé que tú me engañas, que tienes otro amor Y si tú ya no me quieres, puedes irte ya de mí Ahora estás llorando del dolor, del dolor Tratando de olvidar tu maldito y cruel amor Posaché las cantinas, perdida en el licor Destruzado el corazón, quisiera ya lo morir Así baila, Anitas y Carles Con más fuerza Y más destino ¡Hey! 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 ¡Eso sí! ¡Hey! 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 ¡ Y si tú ya no me quieres, puedes irte ya de mí Ahora estás llorando del dolor, del dolor Tratando de olvidar tu maldita y cruel amor Vosaché las sentidas, perdido en el licor De esto sabe el corazón, quisiera ya morir ¿Y cómo suena el triunfo? Nueva revelación Esa tocadita Ahora estás llorando del dolor, del dolor Tratando de olvidar tu maldita y cruel amor Vosaché las sentidas, perdido en el licor De esto sabe el corazón, quisiera ya morir Me voy gozando y bailando por toda Polonia Música 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 Música